Desde el Océano Pacífico, a unos días del inicio de la temporada de captura de camarón, te presentamos el resumen informativo de la semana. Soy Rocío Barragán. Como parte de los operativos contra la pesca furtiva en el país, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca logró, durante el mes de agosto, la retención precautoria de más de 138 mil kilogramos de productos vinculados con la pesca ilegal, así como la retención de artes de pesca no autorizadas, embarcaciones y productos para extracción que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para imponer las sanciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones aplicables. Durante el mismo mes, se realizaron 1.032 recorridos terrestres efectuados estratégicamente, sobre todo en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Campeche. En cuanto a recorridos acuáticos, realizaron más de 300, principalmente en Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Jalisco y Guerrero, todos en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades de los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, durante la presente administración, tiene el objetivo principal de combatir el rezago social en las comunidades costeras y ribereñas, con nuevas políticas públicas que impulsen la productividad y aprovechamiento sustentable de los recursos, para convertir al sector pesquero y acuícola, en protagonista para la seguridad alimentaria en México. Bernardino Muñoz Reséndez, director general de Planeación, Programación y Evaluación de Conapesca, explicó que dentro de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, destaca fomentar la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas que existen en el país. Durante una reunión de trabajo con organizaciones no gubernamentales y líderes del sector social de la pesca para analizar el estudio Impacto Social de la Pesca Ribereña en México, que presentó recientemente la organización Environment Defense Fund de México, AC, el funcionario federal subrayó que las políticas que se enmarcan en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables 2019-2024 se encuentran actualmente en elaboración. Añadió que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones en materia de pesca y acuacultura deben de impulsar un desarrollo sostenible, detonar el crecimiento e impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, a fin de fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, incrementar el ingreso de los productores, impulsar la actividad acuícola, además de desarrollar y aprovechar de manera sustentable los recursos utilizando el conocimiento generado por la investigación. En redes sociales. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, en reunión con el sector pesquero y autoridades estatales y municipales, hicimos entrega de apoyos de bien pesca y permisos pendientes, además de dar seguimiento al tema de la construcción de arrecifes. Acudimos a la reunión con el sector pesquero de Comomdú, en Baja California Sur, para dar seguimiento a la pesquería de Almeja Generosa. Tuvimos una productiva reunión de trabajo con funcionarios para revisar el protocolo que estima la capacidad de carga acuícola de embalses. Además, se establecieron compromisos para mejorar la emisión de la opinión técnica para permisos y concesiones de acuacultura. También durante esta semana se llevó a cabo la reunión ordinaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, donde se presentó la validación jurídica y el apéndice de la cadena Camarón de Cultivo del Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras. Esta es parte de la información más importante generada durante la semana. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba con la pesca y mantente actualizado. Hasta la próxima. Gobierno de México